¿Qué proyectos tienes en mente ahora mismo? Pues ahora mismo acabo de sacar mi último single que se llama Gente que no y bueno, tengo pensado estar promocionándolo y ver un poquito qué pasa. Estamos en el Fotocall de Vallabaina, un programa de creadores de contenido jóvenes. ¿Cómo describirías ese proyecto? Pues para mí la verdad es un proyecto que me hace mucha ilusión porque fui de las primeras invitadas al programa entonces ver que está creciendo tanto y que le ponen tanta ilusión me hace muy feliz.